Bueno, vamos a trabajar con esta nueva parte de Debussy y vamos a trabajar estos dos compases que no van a estar sencillos son dos compases de transición para la nueva parte que hice calmado y presentan unas estructuras que no hemos visto antes en esta pieza entonces, de entrada, simplificando un poco, vamos a revisar las notas superiores de estas estos se llaman terceras, así les decimos porque todo el tiempo son intervalos de tercera es decir, por ejemplo este es un do mi, entonces de do para mi hay tres do re mi entonces eso se llama tercera, si do re, un dos tres, la si do, un dos tres entonces se dice que esto es una escala descendente de terceras bien, lo difícil de estas terceras es esto, la armadura debido a la armadura, las terceras no están sucediendo de esta manera porque por ejemplo, este mi do del inicio es mi do do mi seis y este do mi del final de la escala es do mi cuatro si no hubiera armadura, si no hubiera esto, entonces simple y sencillamente sería ir voy a hacer los dedos que sea así sería todo, y también respetando un poquito el ritmo que cambia, unas notas se quedan pegadas este, etcétera ¿no? pero como si hay armadura, entonces tenemos que respetar la escala descendente respetando fa dos sol re sostenidos, entonces queda algo así, si, entonces ya queda difícil porque cada que te cruces fa dos sol re respetas este los sostenidos bueno, eso está bien para el inicio ahora vamos a tener que cambiar una de las digitaciones que nos sugieren aquí y no lo quise hacer yo solo, aparte antes del video quise hacerlo, aunque el video quede más largo quise hacerlo durante el video bien, este cinco tres ya puedes ir estudiando esto, es do mi seis cinco tres me parece muy bien estos dedos do mi tres cinco para hacer si re cuatro dos lado uno tres es decir, en esta posición bien esta posición nos abarca estas tres terceras bien ahora, los dedos que yo voy a cambiar ahorita no significa que yo tenga la razón nada más son los que yo me siento más cómodo inclusive puedes hacer otros dedos si quieres o hacer los que están sugeridos aquí inclusive puede hasta que yo esté mal al cambiar los dedos pero, como yo ahorita estuve revisando voy a poner los que yo creo entonces, estos me parecen bien este cambio me parece también bien sol si cinco tres lo que nos lleva a este dosillo un dos acuérdate que esto se queda esta no se toca, nada más se alarga lo que aquí ya estamos tomando en cuenta el factor rítmico entonces tenemos, acuérdate, nueve octavos entonces uno dos tres aquí van tres tres corcheas y luego este se divide para nuestros siguientes tres ahora nada más hay dos un dos y ya el siguiente está cancelado y luego dos tres entonces el tiempo son nueve corcheas pero nosotros también podemos agruparte a tres tres dos tres como si fueran tres tiempos entonces en ese sentido estos tres son mi primer mi primera parte uno dos tres mi segunda parte nada más tiene dos un dos y mi tercera parte tiene tres pero con el primero cancelado uno dos tres bien, lo voy a repetir porque este esto sí es importante de todos de todos modos es nada más para enseñártelo para explicártelo no yo yo podría nada más tocar y ya te saldría todo pero quiero aprovechar para explicarte entonces esto es mi primera tercia de tiempos del uno al nueve un dos tres es el uno cuatro cinco seis es el dos siete ocho nueve es el el tres entonces uno dos tres tiempo uno el siguiente es el tiempo dos que nada más tiene un dos los dosillos ya hemos tenido desde el principio y tercera parte uno dos tres bien repites esa parte si necesitas bien aquí sí voy a cambiar ya estos cuatro dos yo no los pongo yo sigo con el cambio cinco tres vamos a ponerlo ok déjame arreglo y vamos a poner negro cinco tres entonces la verdad es que simplifica el cinco tres porque nada más tienes que pensar en cinco tres y se te acaban los dedos y los siguientes los haces con cinco tres este se queda pegado y se te vuelven a acabar los dedos y el siguiente con cinco tres así será la digitación que estuve revisando por lo tanto este cinco tres que viene sugerido aquí lo tenemos que cancelar porque ya lo usé en el pasado y vamos a tener este esta digitación a continuación tenemos cinco tres aquí así entonces aquí los siguientes dedos que serán el dos cuatro después uno dos y aquí viene también otra parte importante aquí yo no cambio cinco tres aquí yo voy a cambiar a uno dos uno dos lo que me lleva a bueno ahorita te digo el análisis final entonces esta parte tuvo en una sola posición con esta esta extendido una nota más tiene cinco tres tres dos cuatro uno tres y la extensión uno dos bien y de nuevo tenemos el cambio de posición y lo vamos a hacer al mismo a la misma posición que hemos estado estableciendo que es el cinco tres tres cinco tres cinco entonces tres cinco sol si dos cuatro lafa y aquí si vamos a tener que tener cuidado porque si yo pongo bueno este para mí sería uno tres pero si pongo uno no puedo poner este con el dedo uno ese es un problema que se suscita al tener que poner la la aunque estos dos se quedan pegadas y no se tocan tengo que poner la tengo que tener libre mi dedo uno lo que me no me permite hacer lo que yo quería hacer cinco tres dos cuatro uno tres y luego no tengo dedo uno disponible para esta por lo tanto en esta ocasión que no sé si está acomodada la cámara bueno en esta ocasión obviamente tengo que borrar esto pero voy a tener que hacer el cambio lo bueno es que el cambio lo voy a hacer a los mismos al cinco y al tres entonces este cinco tres nada más me dio para dos y aquí es importante cambiar toda la posición esta es una parte fundamental para poner cinco tres y luego uno y lo voy a cambiar cinco tres dos cuatro estas son partes que vale la pena tomarse de calma y analizar bien cinco tres dos cuatro ese si me sirve entonces entonces vamos a hacer el análisis del el repaso de la de la digitación lo voy a hacer una vez tú repites el vídeo porque si no me voy a alargar mucho explicando lo mismo todo el tiempo entonces tú repite lo que necesites bien do mi seis fa do sol re sostenidos cinco tres de ahí cinco tres pasamos a dos cuatro a uno dos y eso sería nuestra primera posición de digitación después sol sol cinco tres la fa que se va hasta mi sol esta sería nuestra segunda posición de digitación llevamos una aquí y una aquí después traemos esta posición un poco más larga que sería re fa sostenidos de hecho subí la mano fíjate mi dedo gordo está tocando aquí aquí en lugar de estar tocando acá entonces re fa dedo chiquito está tocando en esta zona de las teclas negras cinco tres dos cuatro uno tres uno dos de ahí pasamos cambio de posición cortito cinco tres dos cuatro y cambio de posición el más importante así con dedo gordo tocando aquí dedo chiquito tocando en esta zona cinco tres dedo tres tocando hasta arriba que se va a uno este se queda pegado si puedes y ya no más pones re fa do mi esta es la explicación que yo te digo que ya tú repites porque vamos a pasar a la izquierda el hecho que yo esté pintando de verde es porque el acorde que tenemos aquí es un fa la do mi fa sostenido la do sostenido mi entonces ese fa la do mi es un fa sostenido con séptima fa sostenido menor con séptima estas son las notas que están jugando es clave de sol ten cuidado lo que te ubica en fa sostenido tres bien vamos a revisar aquí también la digitación aquí dice ok bueno ya de entrada la voy a cambiar a la que yo estaba viendo bueno aunque esta déjame ver no es que no ok bueno miren si voy a cambiar yo pongo fa do sirve que lo vas estudiando fa do cinco dos como viene ahí marcado y luego uno y esa sería mi primera posición fa do mi pero la siguiente posición ya va a cambiar fundamentalmente porque voy a tratar de hacer los menos cambios posibles entre mis dedos entonces voy a poner cuatro tres dos uno para tener todas estas en una sola posición y solamente hacer este fa como un añadido y regresar entonces en realidad agrupo muchísimas más notas en una sola posición ahorita te enseño y te explico despacito entonces esto será la posición cuatro lo que me lleva a forzosamente tres dos cuatro tres dos uno luego me lleva ah ya me equivoqué bueno eso lo puedo mover a ver si no me equivoco mover si no salió bien bueno déjame lo borro es que este no lo noté este pues es el uno que ya había dicho y aquí está el cambio aquí cuatro cuatro tres dos cuatro tres dos uno esto es una sola posición y este es el dos dos y de regreso queda lo mismo uno dos tres cuatro entonces todas estas notas yo tuve una posición aquí tuve esta posición cinco dos uno chécala y a partir de aquí ya tuve nada más una sola posición para todas estas que era cuatro tres dos uno falado mi con la excepción a más de este que está alternado entre el uno dos uno es la subida y la bajada cuatro tres dos uno uno dos tres cuatro con este bordado falado mi falado mi fa mi do la fa esto si lo tienes que estudiar pero yo puse esta digitación también principalmente para evitar los cambios de posiciones porque aquí ya agrupamos un montón de posiciones en un solo dedo y sobre todo lo más importante también es que bueno este fa no se toca y se queda pegado pero lo vamos a pegar con pedal es que tenemos una repetición del patrón uno dos uno dos uno dos tres cuatro aquí uno dos uno dos tres cuatro entonces lo mismo que hiciste en registro cinco lo vas a hacer en registro cuatro entonces por eso me gustó poner esta digitación uno dos uno dos tres cuatro y aquí la repetición bueno uno dos uno dos tres cuatro tres tres cuatro bien lo voy a explicar despacito pero no sin antes checar la compu y mi café espérame vamos despacio 5, 2, 1 y luego ya 4, 3, 2, 1 el 2 para hacer esto y la bajada y luego otra vez el 1, 2, 1 pero ahora más abajo y la bajada repites eso que acabo de hacer si necesitas, no lo voy a repetir más y ya por último a nivel rítmico aquí queda muy claro lo de los 9 tiempos que te decía porque son pares entonces es 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 9 pares entonces es 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 te voy a explicar algo una cosa son los dedos pero otra cosa es el ritmo y al ritmo y al análisis rítmico no le importa como andan tus dedos de hechos bolas entonces el orden lo da en un sentido muy importante el ritmo entonces vas a tener que batallar para poderte aprender los pares a cabo nada más cuando lo haces te empiezas a acordar y empiezan a tener sentido porque por ejemplo el par 1 fa 2 y te olvidas del mi porque si no la mano la vas a tener súper tensa o sea fa 2 1 y el par 2 es mi fa de 1, 4 entonces te olvidas de las posiciones así todas duras de subida de bajada porque eso no te va a llevar a tocar bien y sentir la mano bien tienes que aprenderte los pares así mano relajada este mano relajada luego viene el lado es incómodo porque es 3, 2 y luego viene mi fa luego mi do y luego re fa la fa perdón la fa 3, 4 y luego mi fa mi do y la fa la repetición entonces por pares es como tienes que estudiar entonces aquí ya están los primeros 3 pares los segundos 3 pares y los terceros 3 pares 1, 2, 3 es lo que te explicaba al principio entonces ya de esta manera ya puedes juntar las manos y es importante que hagas respetando el ordenamiento rítmico claro que aquí vamos a tener un problema del dosillo y lo vamos a cambiar para hacer un agrupamiento de 3 y un agrupamiento de 3 entonces eso está difícil pero ahorita te lo explico este es así aunque este no se toca ok estoy tratando de enfocar tu atención pues para explicarte con lujo de detalle entonces vamos a hacer el primer tiempo con do mi 6 no voy a dar tantos ejemplos es importante que tú repitas este es el par 1 ya establecelo par 2 1, 4 en izquierda preparo par 3 mira par 3 está interesante lado en la mano izquierda y lado en la derecha después cambio izquierda perdón cambio derecha y preparo este 1, 2 manos están muy juntas es el par 4 par 5 toco hasta la segunda tira así y par 6 solo lafa de nuevo par 7 solo porque no se toca el lado de arriba par 8 y par 9 con el cambio de la derecha y así queda una vez más 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bien ahorita no me sirvieron para nada y no quiero irme sin explicar estos grupos de A3 que marqué 3 y 3 pero bueno ya cuando estás tocando también puedes empezar a agrupar A3 ahí entonces al principio queda igual 1, 2 1, 2 1, 2 y aquí 1, 2, 3 Mi, Fa, Mi y Do, La, Fa es decir Sol, Si con Mi, Fa, Mi y La, Fa con Do, La, Fa eso significan esos y luego continuar con tus pares Mi, Fa este Mi, Do La, Fa bien deja borro lo que está de más y bueno vamos a continuar voy a borrar las tercias para que no se vea muy sucio ahí está aquí las digitaciones ya están marcadas los pares de abajo bueno son los mismos nada más tener cuidado con la digitación Fa de Un, Mi aquí nada más te va a marcar los fundamentales el 5 el cambio de posición al 4 aquí ya te vas 4, 3, 2, 1 la diferencia es que aquí no tenemos este el el enlace mira la diferencia entre entre esto que es un registro más grave más abajo Fa, Do, Mi y luego tenemos La, Do Fa, La, Do, Mi pero ya no tenemos este el enlace que teníamos acá arriba teníamos así ahora tenemos esto y la bajada inmediatamente entonces esto lo único que es que facilita porque bueno lo va a notar para que sea muy evidente 4, 3, 2, 1 y ya no está el enlace al 2 es la bajada inmediata 1, 2, 3, 4 entonces esto quedó diferente quedó así 4, 3, 2, 1 2, 3, 4 y luego ya la bajada Mi, Do, Fa este Mi, Do, Fa es la misma posición que teníamos desde acá aquí tenemos Fa, Do, Mi y aquí tenemos no, perdón aquí tenemos Mi, Do, Fa entonces es es lo mismo si aquí era otra vez lo voy a marcar para que quede evidente aquí era la posición 5, 2, 1 que es la que habíamos hablado entonces acá va a ser 1, 2, 5 1, 2 al revés entonces tenemos nada más la subida y la bajada con las digitaciones en espejo 5, 2, 1 1, 2, 5 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 y esto es la misma posición entonces 5, 2, 1 4, 3, 2, 1 2, 3, 4 1, 2, 5 los pares que han establecido sigue siendo el mismo acorde de Fa es 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 y la digitación de la derecha ya está marcada aquí no tenemos dosillos esto está bien clarito los 9 corcheas entonces pues tocamos par 1 par 2 ah perdón no es con este dedo es con dedo es otro dedo porque yo había puesto 5, 3 entonces aquí es empezar 2, 4 2, 4 en el tiempo 1 1 2 2 preparamos 3 cambio derecha 4 5 cambio derecha la más importante de todas y también la izquierda 6 y ya 7 8 y 9 entonces ya los repasos el repaso general pues queda de la siguiente manera cámara lenta 5 6 4 6 6 7 7 8 7 9 9 10 8 9 10 10 12 11 11 12 12 Pues bien, sería todo por este video